nuestro cuerpo. Para eso también va a ser importante alimentarnos. Ahora vamos a entrar en otro concepto que viene bien de la mano con la alimentación, que es la nutrición. Es un proceso involuntario relacionado con una serie de mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo transforma y utiliza los nutrientes que poseen los alimentos. Importante, alimentarnos es ingerir cualquier tipo de alimento. La nutrición va a ser sacar todo lo bueno que va a tener ese alimento. La elección de nosotros va a ser, podemos escoger cualquier tipo de preparación de alimento. ¿Qué va a pasar con la nutrición? Algunos alimentos tienen, vamos a llamar, son vacíos y otros alimentos que están llenos de nutrientes. ¿Cómo vamos a saber que me está haciendo un alimento vacío o que es un alimento que me está llevando nutrición? Por todo el proceso que lleva la nutrición, porque comienza a desdoblar ese alimento para obtener todos los nutrientes adecuados, buenos y provechosos que va a tener mi organismo. Así que la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos es la selección del alimento, sabiendo conscientemente de que el alimento que yo voy a decidir consumir puede desdoblarse en diferentes tipos de nutrientes que van a ayudar a mi organismo. ¿Seguimos? Actos relacionados con la alimentación y la nutrición de nuestro cuerpo. La alimentación se basa en diferentes actos. Un acto es una necesidad biológica. A todos, a todititos, desde el más chiquito al más grande nos da hambre, porque necesitamos el alimento para nosotros sentirnos satisfechos. Así que ese es un acto importante. Cuando nosotros tenemos hambre, lo que tenemos que hacer es consumir un alimento para quitar esa necesidad. Segundo acto está relacionado con la nutrición y la alimentación es la conducta. Es decir, que yo puedo decidir qué tipo de alimento puedo estar consumiendo. Ejemplo, mi conducta viene relacionada también con la educación que me han brindado. Y aparte con la educación que me han brindado, con lo que yo estoy observando. Y eso me ayuda a determinar qué tipo de alimentos son los que voy a yo decidir consumir para tener una buena alimentación y una buena nutrición. Actos de consumo. Si se fijan, los medios de comunicación, las redes sociales bombardean de imágenes para que nosotros consumamos productos. El acto del consumo, es decir, que ese bombardeo, ¿cómo influye en mí? Cuando yo veo una bebida carbonatada bien fría, porque el anuncio que hacen es que lo hacen familiar. Entonces a mí me llama tanto la atención que yo digo, yo me voy a sentir en familia porque me voy a estar tomando esta bebida. O yo me voy a sentir en familia porque yo voy a ir a este lugar a consumir mi comida. Porque si no, no me siento como que estoy compartiendo con mi familia. Porque es justamente lo que el medio de comunicación me quiere brindar a mí. Otro de los actos relacionados es un acto social. Cuando nosotros venimos y departimos, compartimos con otros al momento de la comida. Yo bien personalmente, y a veces me da risa, a mí no me gusta comer sola. Porque a mí me gusta comer acompañada porque es un acto social que a mí me gusta realizarlo con otros. Entonces yo siempre pongo este ejemplo porque en el acto social es bien influenciado. Ejemplo, yo quiero comerme un pedazo de pollo, pero como todos mis amigos del trabajo quieren comer carne, ¿qué voy a comer yo? Carne. O ¿qué voy a comer yo? Ay, lo que vimos en el medio de comunicación. Porque eso era lo rico, porque eso era lo atractivo. Y como es un acto social que lo quiero realizar en conjunto, me voy a decidir por un tipo de alimento. Así que esos son los actos que van influenciando mi alimentación y mi nutrición. Y por último, es una expresión cultural. La alimentación pues va a tener una bandera. Y nuestra bandera salvadoreña la vamos a conocer por medio de los alimentos como las pupusas, los pastelitos, las empanadas, las riguas, el elote loco, etcétera. Entonces tenemos una variedad extensa de alimentos que es por una expresión cultural. Ay, vos vamos a otro país y vos que consumís en tu país pupusas, porque son ricas y porque es lo que nos hace a nosotros diferentes de otros países. Entonces eso justamente es parte de los actos que nosotros podemos determinar de lo que nosotros vamos a estar consumiendo. Y eso influye justamente en lo que yo consumo y lo que yo le brindo a mi familia para consumir. Seguimos. Vamos a ver ahora los alimentos, la composición y el valor nutritivo de cada uno de los alimentos. Los alimentos de acuerdo a su composición química nos brindan sustancias fundamentales que a eso le vamos a llamar nosotros nutrientes. Vamos a saber y lo vamos a agrupar en una forma para hacerlo más práctico y más fácil. Se agruparon los alimentos en seis grupos. Ahora les voy a comentar en los grupos que están estos agrupados para que nosotros sepamos qué es lo que nos va a brindar cada uno de los grupos. El agua que sabemos que es el vital líquido lo necesitamos para poder realizar todas nuestras acciones. Acciones desde poder nosotros hidratarnos desde que también la circulación de nuestra sangre sea también buena y también porque nuestro cuerpo necesita una cantidad específica de agua en nuestro cuerpo. Los carbohidratos son los encargados de almacenar y transportar energía. A este grupo de alimentos ya vamos a ver en cuáles están agrupados. Este grupo de alimentos que le llamamos carbohidratos son los que van a brindarnos esa energía para poder desarrollar nosotros diferentes actividades. ¿Es bueno que nosotros consumamos alimentos que tienen carbohidratos? Claro que sí. Tenemos que consumir alimentos con carbohidratos y lo que nosotros queremos es obtener energía. Pero ya vamos a ir conversando de cómo podemos nivelar la cantidad de carbohidratos que voy a estar consumiendo. Vamos con el tercer grupo, el grupo de las proteínas. Las proteínas son las encargadas de formar cada una de las células de mi organismo, de crear la parte de los músculos, de crear mis uñas, de crear mi cabello y de ayudar a la formación de este. Y también me ayuda en el caso de los niños al crecimiento de este. Y en el caso de nosotros de grandes a mantenernos, a mantenernos saludables. Las grasas, aunque nosotros veamos, ay, ¿por qué Jennifer me está hablando de grasas? Porque también es importante que nosotros sepamos que las grasas hacen una función importante en nuestro organismo. Estas grasas son fuente más concentrada de energía. Y les cuento que las grasas también ayudan cuando nosotros estamos absorbiendo este otro grupo que les voy a mencionar. Minerales y vitaminas. Cuando nosotros las combinamos con grasas, son importantes que las combinemos. Ya les voy a explicar el cómo. Eso nos ayuda a la absorción mejor de vitaminas y minerales. ¿En qué nos van a ayudar estas vitaminas y minerales? Estas nos van a estar ayudando a brindar una serie de seguridad en nuestro cuerpo y a mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es esto? Que si nosotros queremos prevenir gripes, si nosotros queremos prevenir, como dicen las abuelitas, padecer de los ojos, padecer también de problemas de la piel, tenemos que estar consumiendo alimentos que tienen vitaminas y minerales. Continuamos. Ahora sí vamos a ir agrupando en qué, en qué, en dónde vamos a ir encontrando cada uno de estos grupos. Ejemplo, los carbohidratos los vamos a encontrar en el arroz, en la avena, en el maíz, en el trigo, en las tortillas, en el plátano, en la papa, en la yuca, en los macarrones y todas las harinas que nosotros creamos. Ahí están en el grupo de los carbohidratos. Estos carbohidratos, los que nos van a dar, recuerden que van a ser energía, pero también es importante mencionarles ahorita que tanta energía en nuestro cuerpo, si yo no la gasto, nuestro cuerpo es tan inteligente que lo que hace es que la almacena. ¿Y dónde la va a almacenar? En diferentes partes del cuerpo. Las puede almacenar en cachetitos, las puede almacenar en pancita, en cadera, dependiendo el tipo de cuerpo que nosotros tengamos, así se va a ir almacenando estos carbohidratos que no estamos utilizando. Esa energía que no utilizamos se almacena. Las proteínas, quizá les quiero contar algo importante de las proteínas. Las proteínas tenemos de dos orígenes. Hay proteínas de origen animal y hay proteínas de origen vegetal. ¿Cómo las vamos a identificar? La de origen animal es todo lo que viene del animal. Ejemplo, vamos a poner aquí la carne de res, la carne de pollo, el pescado, los camarones, el queso, la leche. Esas son proteínas de origen animal. Y vamos a hablar ahora de las proteínas de origen vegetal, que aquí vamos a poner las leguminosas secas, las alberjas, el garbanzo, la lenteja, la soya, que son, nosotros podemos agruparlas como que fueran carbohidratos, pero por sus componentes y por la cantidad de componente que tiene de proteínas, la vamos a asociar nosotros en el lado de proteínas y no carbohidratos. Al momento de nosotros elegir qué tipo de proteína vamos a consumir, solo vamos a tener dos diferencias. Diferencia de origen animal, todo producto o todo alimento que venga de origen animal, nosotros sepamos que va a tener algo llamado colesterol. Y todo proteína de origen vegetal no tiene colesterol. Esas quizás pueden ser una de las diferencias. Otra diferencia también puede ser es la cantidad o la calidad de proteína que se me va a brindar. La de origen animal es más fácil de absorber en nuestro cuerpo que la de origen vegetal. La de origen vegetal para que se absorba o haga una mejor calidad de proteína, la tenemos que mezclar con otro tipo de alimento para que haga una mejor componente y cuando se unen, hacen un efecto similar al del origen animal. Así que es súper importante también que nosotros sepamos que hay proteínas de los dos tipos y que también está en nuestra selección poder decidir de cuáles queremos consumir. Importante también aquí, los costos cambian. Proteína de origen animal cuesta un poquito más que la proteína de origen vegetal. Es importante también mencionar el grupo de vitaminas y minerales. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En todas las frutas y lo vamos a encontrar también en todas las verduras. Así que todas esas verduras también tienen vitaminas y minerales y todas esas frutitas también. Importante, y creo que lo mencioné antes, la papa no es una verdura. La papa es un tubérculo y el tubérculo, porque tiene almidón, en eso vamos a diferenciar el alimento que sea carbohidrato o que sea verdura. Todo lo que nosotros sintamos que se hace negrito cuando se está pelando, tiene almidón. Y eso que tiene almidón significa que es carbohidrato. Aquí vamos a agrupar en los tubérculos la papa y vamos también a poner el camote y la yuca, que se hacen negritos cuando se están pelando. Y que tienen también esos pegajositos que nosotros sentimos cuando los pelamos. Ahora vamos a hablar de los grupos de aceites y grasas. Una consulta, aquí están poniendo en el chat que no se escucha. ¿Será que no escuchan todos? Buenas tardes, yo sí escucho licenciada. Gracias. Igual, se escucha. Gracias. Igual, escucho. Gracias. Con los aceites y las grasas, aquí vamos a incluir las grasas del aguacate, vamos a incluir la crema, vamos a incluir también la margarina, el aceite. Ahí vamos a saber, ya más adelantito, cómo podemos escoger un mejor aceite o una mejor opción de aceites y grasas que le van a convenir a mi cuerpo. ¿Sí? Pasemos. Ahora quizás nosotros a nivel nutricional o a nivel de país hemos creado diferentes tipos de guías, guías alimentarias que nos puedan permitir a nosotros saber cómo podemos hacer las selecciones de los alimentos. Les cuento que nosotros acá en Fusal creamos el plato de la buena alimentación. ¿Qué es este plato de la buena alimentación? Es un plato resumen que le puede hacer a nosotros un recordatorio de lo que nosotros podemos estar consumiendo. Lo que son los cereales viene un poquito menos como el cuarto del plato, las verduras y los vegetales vienen en el medio del plato, las proteínas y las grasas vienen en el cuarto del plato. Es decir, que aquí sí podemos ir nosotros relacionando los grupos de los alimentos que mencionamos anteriormente, cómo los podemos ir nosotros adecuando en nuestro plato de la buena alimentación. Y también adicionalmente de eso, el plato trae inmovible el agua, porque el agua es importantísima que nosotros la estemos consumiendo. ¿Seguimos? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de grasa. Hay diferentes tipos de grasa en diferentes tipos de alimentos. Ahora lo vamos a ir mencionando. Hay grasas buenas, hay grasas saturadas y hay grasas trans. ¿Cuál es la diferencia de cada una de estas grasas? Las grasas buenas son tipo de grasa que lo que nos va a ayudar es a complementar la energía que va a necesitar mi cuerpo y también me ayuda a complementar la composición al momento de juntarse con otros nutrientes para que hagan un mejor efecto en mi organismo. También las grasas buenas, en el caso de los niños, ayudan a que vayan ganando mayor cantidad de peso. Y eso también me ayuda a que los pongan más activos y que les dé también más energía para poder realizar todas las actividades que un niño debe realizar. Las grasas saturadas. ¿En dónde las vamos a encontrar? Las grasas saturadas son las que nosotros encontramos en las carnes, en el pollo, pero cuando nosotros tenemos esas grasas saturadas, es el pellejito del pollo, la piel del pollo. Eso que tanto nos gusta cuando está frito o cuando está asado, eso justamente es lo que trae grasas saturadas. Y también es importante mencionar que hay diferentes tipos de alimentos que contienen mayor cantidad de grasa. Ejemplo, hay leches que contienen la cantidad de grasa entera, que es la leche que le llamamos nosotros leche entera, leche semidescremada y leche descremada. ¿Qué es lo que hacen con esta? Pasa un proceso que le van disminuyendo la cantidad de grasa para que yo pueda hacer una selección de esta leche y pueda decidir de qué tipo de leche quiero estar consumiendo con grasas, con menos grasas o sin grasas. Asimismo va con las grasas. Uno puede ir decidiendo qué tipo de alimentos puede ir consumiendo para que hagan un efecto saludable en mi organismo. ¿Cuáles son las grasas trans? Las grasas trans, les comento que son todas esas grasas que traen las reposterías, los pasteles ricos o que nos están encantando. Saben que también los panes que ya vienen procesados, como por ejemplo el pan de sándwich, el pan de hamburguesas, cuando ya vienen ya procesados y vienen empacados, duran tanto tiempo y es porque traen grasas trans. Y esas grasas lo que hacen es mantener el alimento óptimo. Es decir, como que usted ya pasó una semana y el alimento se mira como que el día anterior lo había comprado. Entonces es justamente uno de los efectos que tienen las grasas trans, que permite que el alimento se mire con un brillo y que se ponga esponjoso al momento que yo lo esté comiendo. Porque un pan normal, ejemplo un pan francés, al día siguiente ya se pone duro o se comienza a nacer. ¿Por qué? Porque justamente no tiene grasa trans, sino que tiene una grasa saturada. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los alimentos con altos niveles de sodio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos eligiendo alimentos que tienen mucho sodio? Es decir, que tienen mucha sal. Estamos poniendo en riesgo nuestra salud porque nosotros estamos decidiendo que a mi cuerpo esté llegando mucha cantidad de sal o de sodio. Y eso lo que puede perjudicar es que me puede elevar la presión. La presión arterial me la puede estar elevando. Y eso también no es recomendable para nuestro organismo. Así que es importante que también mantengamos o seleccionemos alimentos que no tengan mucha cantidad de sodio. Y si lo seleccionamos que no sea tan frecuente el consumo de eso. ¿Qué alimentos son los que tienen bastante cantidad de sodio? Las bebidas carbonatadas, los jamones, las margarinas, las mantequillas, los quesos procesados contienen una mayor cantidad de sodio. Las sopas instantáneas también tienen mayor cantidad de sodio. Y los alimentos con altos niveles de azúcar, pues ya sabemos que lo que nos puede provocar es padecer de diabetes. Y no solo de diabetes, sino que también los triglicéridos se nos pueden ver aumentados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decidir o cómo podemos saber que ese alimento tiene una gran cantidad de azúcar? Pues al momento de nosotros estarlos consumiendo, pues nos llama más la atención las reposterías, los postres, los sorbetes, las bebidas carbonatadas, los cupcakes, etc. Siguiente. Ahora vamos a ver una alimentación consciente. De todo lo que les he hablado ahora, vamos a hacer un video resumen para que ustedes se vayan recordando quizás esas partes importantes de lo que nosotros podemos ir recordando. Así que ahorita se los compartimos para que ustedes lo puedan ir viendo. ¿Sabes por qué es tan importante y necesario tener una alimentación completa y saludable? Es importante que nos preguntemos, ¿qué es un alimento? ¿Cómo sabemos si nos estamos alimentando bien? Te cuento. Un alimento es todo aquello que comemos y que al momento de hacerlo pasa por un proceso llamado digestión. La digestión es el trabajo de nuestro cuerpo que realiza para obtener todos los nutrientes que tienen nuestros alimentos. Al alimentarnos, nuestro cuerpo realiza tres trabajos importantes en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades como jugar, hacer deporte, estudiar, trabajar eficazmente y realizar muchas actividades diarias. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, la piel, los músculos y el sistema nervioso. Y finalmente nos hace crecer. Los alimentos nos dan los nutrientes para crecer fuertes y sanos. ¿Qué puede pasar si nosotros no nos alimentamos bien? Puede detener nuestro crecimiento y puede bajar nuestra capacidad de aprender y concentrarnos. También puede bajar la defensa de nuestro cuerpo por lo que corremos más peligro de enfermarnos. Por lo que es tan importante que nos alimentemos bien en todas las comidas del día. Para esto existen algunos ejemplos alimentarios como los platos del buen comer, que nos muestran todos los grupos de alimentos recomendados para comer a lo largo del día. Y también nos permite hacer un presupuesto para nosotros poder guiarnos y también tener en cuenta cuánto tenemos en nuestro hogar. El desayuno es muy importante, nos permite arrancar el día con energía, pues somos nosotros como un auto que necesita un combustible para poder arrancar. Por ejemplo, en el desayuno podemos comer cereales como la avena, tomar leche, comer huevos, fijoles, plátano, tomatadas y jugos de fruta. La energía de estos alimentos llegan a nuestro cerebro y a nuestros músculos. Comenzamos a acabar durante el transcurso de la mañana esa energía y es cuando hay una señal, porque nos da hambre. A esa señal en nuestro cuerpo es que nos está faltando algún tipo de nutriente. En ese momento debemos de parar para tomar un rico refrigerio. Podemos tomar un refrigerio al día o podemos tomar dos refrigerios al día. Uno a la mitad de la mañana y otro a la mitad de la tarde. El almuerzo es una de las principales comidas, por eso debemos agregar alimentos sabrosos y nutritivos. Y para la cena podemos aprovechar el consumir alimentos de los grupos que aún en el día no habíamos consumido. Pero ¿cómo podemos hacer para acordarnos de todo lo que hemos hablado? Te propongo hacer una regla fácil de recortar. La regla del 80-20. Del 100% de lo que comemos al día, al menos el 80% tienen que ser alimentos necesarios. Y el 20% restante pueden ser alimentos no necesarios. Uno de los que entran las golosinas que tanto disfrutamos. Y junto con todo esto es importante recordar también la importancia de consumir agua en todo el día. El agua es muy importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Si bien a través de los alimentos nuestro cuerpo recibe una cantidad de agua, pero también es importante tomar aproximadamente dos litros de agua por día. Es igual a ocho vasos de agua para mantenernos muy bien hidratados. Y para completar nuestra vida saludable no olvides que además de alimentarnos bien es importante hacer actividad física diariamente, al menos 30 minutos a lo largo del día. ¿Cuáles son los beneficios de poder realizar una actividad física? Tener un corazón sano, huesos y músculos fuertes, mejorar nuestro humor y nos va a ayudar a mantener un peso saludable. Ahora repasemos juntos todo lo que hemos aprendido. La regla del 80-20, de todos los alimentos que comemos durante el día, la mayoría deben de ser alimentos necesarios. Aprovechemos las cinco comidas al día que podemos hacer para consumir estos alimentos de forma variada y también pensando en la economía del hogar. El desayuno es muy importante, no te olvides, tómate tu tiempo para desayunar. Y es importante que también tomemos agua y podamos hacer actividades físicas. Aparte de eso debemos recordar que además de saber comer es necesario mantener hábitos de higiene saludable. ¿Qué significa esto? Que debemos de lavar siempre las frutas y las verduras. Además debemos de separar los diferentes tipos de alimentos y evitar cruzar en crudo las carnes con las verduras como ejemplo. De la misma manera y parte de la higiene al momento de comer es importante lavar siempre nuestras manos. Te recomiendo hacer el lavado de manos en seis pasos. Paso número uno, primero debemos mojarnos las manos con agua limpia y luego vamos a lavar el jabón por si acaso otra persona lo había utilizado antes. Paso dos, comenzaremos a lavar nuestras manos y frotaremos el jabón hasta sacar de este la espuma necesaria. Luego vamos a comenzar a frotar nuestras palmas de las manos, luego el dorso de las manos y por último cada uno de nuestros dedos. Paso cuatro, vamos a limpiar cada una de nuestras uñas para dejar y evitar la suciedad que tengamos en nuestras uñas y en todas nuestras manos. Cinco, vamos a quitar el exceso del jabón de las manos con agua limpia y por último vamos a secar nuestras manos con una toalla limpia. Por último recordaremos mantener siempre la comida tapada mientras no la estemos consumiendo y procurar que en el lugar donde preparemos la comida sea un espacio limpio. De este modo vamos a evitar que roedores e insectos puedan contaminar y nos puedan contagiar de muchas enfermedades. Tener una alimentación saludable desde pequeños nos va a ayudar a construir un cuerpo fuerte y sano. Este ha sido un mensaje del programa de primera infancia de Fucal. Ese es parte del recordatorio que queríamos hacer y lo queríamos hacer de una forma más dinámica porque cuando nosotros estamos escuchando y observando algo que nos agradó eso se queda más instalado en nuestra mente y nos estamos recordando más seguido. Así que por eso lo hicimos de una forma más dinámica para que lo podamos ir nosotros recordando también en casa. Importante, si ustedes tienen alguna pregunta háganlo en el chat y mis compañeras están tomando nota para poder responderla al final. Quizás también quiero comentarles de los experimentos que dijimos que íbamos a realizar. Ya es el momento de esto. Por favor, mantengan como sus ojos bien abiertos porque estos experimentos son importantes para que nosotros sepamos qué selección de alimento es la que estamos realizando y cómo estamos invirtiendo nuestro dinero. Adelante. El experimento número uno es que vamos a exponer bebidas naturales con las bebidas carbonatadas con sal. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se combina la sal con estos dos tipos de bebidas. Tenemos la sal, tenemos un jugo de naranja, tenemos una bebida carbonatada con azúcar y una bebida carbonatada sin azúcar. Vamos a ver el efecto que causa agregarle sal. Al jugo natural agregamos sal y no sucedió nada. Lo que sucede es que la sal viene y se absorbe y se va al fondo del vaso. No sucedió nada. Veamos el siguiente. Ahora con la bebida carbonatada con azúcar. Se hizo una bomba. Cuando nosotros agregamos sal a una bebida carbonatada o combinamos alimentos salados con bebidas carbonatadas con azúcar, es una bomba la que se está realizando. Veamos ahora qué pasa con las bebidas carbonatadas sin azúcar. Esas que nosotros nos disculpamos por tomar porque no llevan azúcar. Le agregamos la sal. Y tiene el mismo efecto bomba. Quizá aquí crear un poco de conciencia que cuando nosotros tomamos las bebidas carbonatadas casi siempre lo hacemos con un alimento salado, porque lo que nosotros queremos bajar es un poco lo dulce que trae la bebida. Así que cuando nosotros combinamos estas dos ingredientes, bebida carbonatada más sal, hace una bomba. Y nuestro proceso digestivo también tiene consecuencias a corto, mediano o a largo plazo, dependiendo cómo estalla nuestro sistema digestivo. Siguiente experimento. El experimento número dos, vamos a poner alimentos naturales versus alimentos procesados expuestos al fuego. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se exponen al fuego los alimentos procesados y qué pasa con los alimentos naturales. En los alimentos procesados vamos a poner dos tipos de alimentos. Las sopas instantáneas, que son fáciles de consumir, expuestas al fuego. Venimos, comenzamos a colocarles fuego. Al inicio no sucedió nada. Ya van a ver lo que va sucediendo cuando ya se va exponiendo y se va calentando justamente los fideos de la sopa. Se comenzó a consumir y comenzó a hacer fuego. Fuego en una forma directa sin que ya esté la exposición del fuego. Y miren lo que va a suceder con los llamados churros. Los churros traen colorantes, los churros traen porque son con queso. Miren qué es lo que pasa con ese queso que traen. Son alimentos procesados, es decir, que no son alimentos naturales. Llevan un poco de harina, pero también llevan otros componentes que lo que están ocasionando justamente en el experimento es que tomen fuego. Y entre lo que queremos mostrar acá es esa exposición de lo que nosotros estamos consumiendo. Miren al momento, ya no se quema y se deshace, sino que se quema y se queda en forma como lineal ya quemado, como que fuera cartón. Es en forma consciente porque esos dos alimentos tienen un costo. Algunos un poco más elevados, algunos un costo un poco más caro. Veamos qué pasa con los alimentos naturales. En alimentos naturales en el momento del experimento teníamos maní y teníamos pepino, limón y una fruta. Veamos qué es lo que sucede. Cuando lo exponemos justamente en el maní y comentarles, el maní tiene grasas buenas, pero sí tiene grasita. Y a veces nosotros decimos, es que la grasa hace que el fuego comience. Miren lo que sucede acá. No agarra fuego, sino que lo único que hace es que el maní se comienza a tostar. En el momento de estar haciendo el experimento se sentía un olor a maní tostado. Fue justo el resultado que nosotros obtuvimos, porque no hubo fuego, aunque tuviera un poco de aceite o de grasa, perdón. El maní no hubo nada de fuego, sino que solo se tostó y agarró un colorcito agradable, como oscurito en algunas áreas que se habían expuesto más al fuego. El pepino, ¿qué es lo que pasa cuando se expone al fuego? Por ser natural, podemos pensar que va a suceder algo y no. Ni en el pepino, ni en el limón, ni en la fruta, que era un melocotón, sucedió nada. Inclusive no agarró tampoco el color tostadito. Y el experimento número tres es el nivel de azúcar o la cantidad de azúcar que tienen las bebidas que nosotros estamos consumiendo con mayor frecuencia. Ahí tenemos nuestro azúcar. ¿Qué cantidad de cucharadas o cucharaditas son las que tienen cada una de las bebidas que nosotros normalmente consumimos? Bebidas carbonatadas, bebidas saborizadas como los té, la leche, los jugos naturales, las bebidas carbonatadas sin azúcar, las emulsiones como las limonadas o con agua con algún tipo de fruta, los té natural o las aguas o el agua. La bebida carbonatada tiene aproximadamente 11 cucharaditas de azúcar. Es decir que estamos consumiendo aproximadamente 37 gramos de azúcar. Cuando nosotros nos tomamos una lata o un vaso de soda, esa es la cantidad de azúcar que nosotros estamos consumiendo. Las bebidas saborizadas, perdón, como los té, ¿qué cantidad de azúcar tienen? Tienen 10 cucharadas aproximadamente de azúcar. Es decir que también es una gran cantidad de azúcar la que nosotros estamos consumiendo. Aparte de eso, acordemos que azúcar va a ser igual a caloría y caloría lo que va a hacer es que si la energía no la estoy utilizando se va a almacenar. La leche, la leche porque vamos a poner que tiene azúcar si no le habíamos puesto azúcar. La leche tiene su propia azúcar. A esa propia azúcar de la leche le llamamos la lactosa. Ese sabor agradable, dulcito que tiene la leche de forma natural también tiene un efecto que nosotros lo pusimos acá que tiene también su propia cantidad de azúcar. Tiene aproximadamente 3 cucharaditas de azúcar y esta lactosa, si nosotros no le agregamos más azúcar, pues solo eso estaríamos consumiendo. Si le agregamos más azúcar y le agregamos otra bebida en conjunto que tenga más cantidad de calorías o de azúcar, se eleva más. Los jugos naturales también tienen su propia azúcar. Esa nosotros le vamos a llamar la fructuosa. La fructuosa también es un tipo de carbohidrato que está en las frutas que explicarles un poquito. Aunque la fruta esté ácida, siempre tiene fructuosa. Aunque la fruta esté dulce, tiene mayor cantidad de fructuosa. ¿Qué es lo que va a depender? Va a depender la madurez que tenga la fruta, pero siempre tiene una cantidad de azúcar que también estamos consumiendo. La bebida carbonatada sin azúcar, como no tiene azúcar, justamente lo que le quitaron fue el azúcar, pero ese sabor dulce que le estamos brindando a la bebida carbonatada es por medio de edulcolorantes. Es decir, que tienen otro tipo de azúcar que se le está agregando a la bebida, que a la larga, pues también puede traer consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Las bebidas que nosotros les podemos agregar fruta, nosotros podemos hacer la elección si le agregamos azúcar o no le agregamos azúcar. A esta bebida, justamente, no le habíamos puesto azúcar, así que no le agregamos que tuviera cantidad de carbohidratos o de calorías, sino que está a cero. El té natural, el té de manzanilla o otro tipo de té que ustedes puedan estar consumiendo, también es decisión propia si le vamos a agregar azúcar o no le vamos a agregar azúcar. Y por último, aquí nosotros decidimos si le ponemos o no le ponemos y tiene un sabor siempre agradable, porque lo que nosotros queremos es que a veces no nos guste el agua y a veces decimos es que el agua no me gusta porque sin sabor, pues nosotros podemos ir agregándole saborcitos. Y ahí tenemos ya el agua, nosotros podemos decidir si el agua al tiempo, el agua fría, el agua tibia, usted decide cómo lo puede estar consumiendo y esa no tiene nada de carbohidratos y de azúcares. Y quizá para ir terminando, todavía nos hacen falta el momento de las preguntas, pero si queremos también compartirles algunas recetas. Yo sé que se han conectado algunas personas que son amas de casa, otras que a veces ponemos como excusa es que yo no llevo lonchera al trabajo porque no me queda tiempo, son recetas fáciles de preparar que nosotros las podemos hacer previamente una noche antes y poder llevarla el día del trabajo. O si lo que estamos limitados es tiempo, pues podemos hacer también unos pre preparativos antes y tener ya en la refri algunas cosas ya almacenadas, embolsadas y cortadas para que eso también nos pueda ayudar a ustedes como familia a poder hacer sus propias recetas. Así que aquí les dejo algunas recetas y si ustedes pueden agregar otros ingredientes o pueden ir pensando en otra receta o en otras cosas que le podamos agregar, pues adelante. Ahí lo podemos también estar comentando en el chat. Es el momento de preparar nuestras ricas recetas. En esta ocasión vamos a preparar tres recetas. Las recetas que vamos a preparar este día van a ser ensalada de frijoles con carne de soya, vamos a preparar un ceviche de soya, así como lo estamos escuchando y vamos a preparar una rica ensalada de papa con frutas de estación. Importante, antes de comenzar nosotros a preparar nuestros alimentos, debemos de lavarnos muy bien las manos, debemos de recoger todo nuestro cabello para evitar que ellos puedan caer a la hora de estar vacinando y esperemos también tener un lugar limpio para nosotros estar preparando nuestros alimentos. Vamos a comenzar con nuestra ensalada de frijoles. Previamente yo ya tengo sacado mis frijolitos, ya les quité el exceso de sopa, pues puede ser que me haya quedado un poquito de sopa. Luego de esto ya había hidratado mi carne de soya. ¿Esta para qué me va a servir? Esta me va a servir para ser fuente de proteína. Voy a comenzar a revolver para que se comiencen a mezclar mis frijoles, que también son fuente de hierro junto con mi carne de soya. Si se fijan, está quedando de una manera agradable a la vista. Luego de esto voy a agregar tomate. ¿Para qué va a servirme el tomate? Pues también es una fuente de vitamina C y ayuda a mi sistema inmunológico. Así que es importantísimo que lo podamos estar consumiendo. Si usted quiere preparar esta receta para el día siguiente, lo que le puedo recomendar es que el tomate se lo agregue hasta el día siguiente. Toda la base de la soya con el frijol lo puede dejar en la refri ya junto. Y en la mañana, rapidito, usted le agrega el tomatito para que evitemos que el tomate libere mucha agua. Luego de esto voy a agregar un poco de cebolla. La cebolla la podemos hacer en cuadritos o la podemos hacer picante. A mí me gusta más en cuadros, así que le agregué en cuadritos. Como un extra, fíjense que yo tenía un pepino en casa. Así que le voy a agregar pepino a mi receta. Y el pepino también es fuente de fibra. Por último, y no menos importante, vamos a agregar también cilantro. El cilantro le da un sabor riquísimo a la receta y también le da un color muy llamativo. Si se fijan, se mira más color verde. Así que para eso vamos a agregar la zanahoria y la zanahoria va a ser rallada para darle un diferente corte. Miren qué riquísima está mi ensalada de frijoles, agregándole verduras en variedad, agregándole la carne de soya, agregándole los frijoles. La cantidad de nutrientes que tiene esta receta son abundantes. Desde la vitamina A, vitamina C, ayuda a fortalecer la vista, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y por último, voy a agregar limón. Saben que agregar vitamina C en unas mezclas de proteína y para el consumo de hierro, hacen un mejor efecto. Y para que agarre un poco más de sabor, le agregaré un poco de sal. Y por último, si ustedes gustan, podemos agregar unos toquecitos de pimienta. Esto va a exaltar el sabor de la receta. Y listo, ya tenemos aquí nuestra receta ensalada de frijoles. Todos en casa comemos frijolitos, todos en casa también podemos consumir la carne de soya. No hay ningún limitante para poderlo hacer. A partir de un año pueden estar consumiendo esta receta los niños en casa. Es sumamente económica, sumamente nutritiva y la podemos estar compartiendo en un almuerzo o en una cena. ¿Qué más le podemos agregar para que sepa más rica y para que sea complementaria? Queso fresco, requesón. Podemos agregarle y comerla también con tortilla. Y si nosotros gustamos y tenemos ahí unos pedacitos de carne, también lo podríamos agregar. Y si no, podemos agregar una, dos cucharaditas de crema y ya tenemos una cena o un almuerzo. Así que esta es la opción número uno. Ahora nuestra opción número dos que va a ser un ceviche de carne de soya. Vamos a agregar carne de soya, vamos a agregar yerma buena para que le den un sabor riquísimo a nuestra receta. Pues la soya ya hidratada, si usted cree que la soya le quedó muy gruesa, lo que podemos hacer es picarla con un cuchillo y usted hace algunos toquecitos con el cuchillo para que esta le quede un poco más fina. Lo primero que voy a agregar, como es un ceviche, el ceviche lleva bastante jugo de limón. Voy a agregarle también sal, sal al gusto. Recuerden que ya mencionamos que no es bueno consumir exceso de sal. Hay que darle sabor a la comida, pero no aprovecharnos de la sal. Luego de esto agarraré hierbabuena, hierbabuena fresca. Solo la piqué. La cantidad que ustedes sientan necesaria. A mí me gusta mucho la hierbabuena. Así que agregaré hasta que me quede un color verde, verdecito llamativo. Recuerden que todas las hojas verdes tienen hierro, que nos ayuda a la prevención de la anemia. Hoy voy a agregar un poco de cilantro. El cilantro va a ser menos. El cilantro lo que me va a ayudar es que me le va a dar sabor. Acuérdense que un ceviche también tiene cebollita. Y en esta ocasión encontré unos rábanos. Así que los rábanos no los quise tampoco poner en cuadritos, sino que ralladitos. Esto le da un sabor riquísimo. El rábano, saben que tiene sodio, tiene yodo. También es importante que nosotros estemos consumiendo. Y también son portadores de fibra. Para ir finalizando nuestro ceviche, un poco más de limón. Y como les mencioné en la receta pasada, unos toquecitos de pimienta. Solo para que den un rico sabor. Hacemos la última mezcla y listo. Ya tenemos nuestro ceviche de carne de soya. Es una opción fácil y rica de preparar. Importante la podemos hacer en la noche y la podemos llevar nosotros al trabajo. La podemos mandar a los niños para el colegio. También como una opción también de refrigerio, de almuerzo para los niños. ¿Con qué la podemos acompañar? La podemos acompañar con un poquito de frijoles. La podemos acompañar también con queso fresco, con requesón, con cuajada. Y opcional también lo podemos hacer con tortillas tostadas. Y esto va a quedar súper rico. O si no, también lo podemos comer con pancitos. De los pancitos pequeños que venden tostados, que también ya vienen empaquetados. Importante. Es una receta súper económica. A veces nosotros tenemos ya cosas en la casa que nosotros les podemos ir agregando. Así que no vamos a sentir un gran gasto porque son ingredientes fáciles de encontrar en el mercado. Fáciles de que nosotros los podamos tener almacenados también en casa. En la última opción tenemos una ensalada de papa con fruta testación. Esta fruta testación que vamos a utilizar ahora van a ser manzanas. Yo tenía manzana verde y tenía manzana roja. Así que vamos a utilizar las dos mezclas. Y le voy a decir dos opciones que podemos hacer en casa. Pues si lo que nosotros queremos es mantener peso y no aumentar, le voy a dar la opción 1. Pero luego le voy a dar la opción 2 por si en casa también lo que queremos es que los niños estén aumentando de peso. Vamos a colocar nuestras papas. A estas papas les comento que las salcoché. Luego tengo yo mis frutas. Mi fruta manzana verde y la manzana roja. La voy a agregar. Para que tenga un poco de color le voy a agregar zanahoria. Por el color naranja que también es importante que lo consumamos. Pues nos ayudan a prevenir enfermedades de la vista. Y la zanahoria les cuento que es un alimento que ahorita ha bajado un poco su costo. Está costando aproximadamente 25 a 35 centavos una zanahoria. Pero la ventaja que tiene que es abundante. Voy a agregar solo para darle el color verdecito un poquito de cilantro. El cilantro si se fijan es una buena opción que nosotros la podamos tener siempre en casa. Mi opción para decirles número uno si lo que nosotros les queremos mantener nuestro peso pues la podemos dejar así. Solo podemos agregar un poquito de sal y lo que puedo agregarles van a ser unas gotas de limón. Si lo que yo quiero es mantener peso. Ya tenemos lista la receta. La otra opción que les voy a decir que si lo que nosotros queremos es que los niños nos vayan aumentando de peso vamos a agregar en este caso voy a agregar un poco de mayonesa. Pero si usted en casa no tiene mayonesa pero si tenía crema la puede agregar también. O si lo que tenía era queso crema también lo pueden agregar. Entonces estas también pueden ser una opción. La papa ha aumentado un poco de precio. Está la libra a 75 centavos pero la ventaja que tiene la papa es que es abundante. Igual si nosotros no tenemos manzana en casa pero si tenemos mango agreguemos es súper rico. Solo si el mango está muy maduro pues ahí tenemos que partir solo las primeras capas que encontremos del mango. Si el mango está a sazón pues podemos agregarlo todo hasta llegar a la semilla. Y aquí tenemos una receta súper rica y de verdad que es fácil de preparar. Y a quien en casa no le gusta la papa a la mayoría. Y recuerden que la papa es una fuente de carbohidratos y lo que nos van a dar van a ser energía. En este caso que podemos nosotros agregar pues si nosotros tenemos unas piernitas de pollo las podemos agregar para poder brindar esto como un almuerzo como una cena. Si nosotros queremos agregar un huevito duro también lo podemos hacer acompañándolo. Ese acompañamiento lo podemos hacer que el huevito duro esté en porción entera o lo podemos picar y también va a saber rico. Y si tenemos aguacatito eso va a saber riquísimo y va a ser una opción súper buena para nosotros estarla consumiendo en casa. Hola hola estas fueron unas recetas de verdad que prácticas que nosotros podemos ir realizando en casa. También tomamos como opción dar una fuente de proteína de origen vegetal como la soya, que la soya tiene un costo aproximadamente de 1.25 la media libra y de casi 2 dólares la libra. Y esto también puede ser una opción para poder nosotros estar preparando en casa sin tener que llegar uno a tener un alimento con un alto costo. Número dos porque si nosotros tenemos algún familiar que tenga colesterol alto también estas pueden ser opciones para nosotros estar preparando. Y tres que si se fijan son alimentos que podemos preparar previamente en la noche y poderlos estar consumiendo al día siguiente. Así que ahora quizá vamos a hacer un experimento. Había una de las preguntitas que decía qué opción podríamos tomar para un desayuno saludable. Aquí vamos a tener ya un pequeño juego que también se le vamos a estar compartiendo. Ahí le vamos a poner el link y le vamos a mandar las indicaciones de cómo poder utilizar este plato saludable que puede ser una opción para que ustedes tomen en cuenta para poder hacer. Número uno, su menú. Puede ser un menú semanal, pero primero el menú diario, luego lo hacemos semanal y después lo podemos ir utilizando para los 15 días o lo podemos hacer para el mes. Y dos, también nos puede ayudar para hacer presupuestos porque de ahí vamos atacando la cantidad de ingredientes que vamos a ir utilizando. Así que ahí le van a poner los links y le van a poner también las indicaciones de cómo podemos utilizar esta muy buena herramienta y le vamos a compartir también un recetario. Que el recetario, aparte de tener esas recetas y el modo de cómo procesar esos alimentos y cómo elaborar esa receta, también llevan los costos. Son costos aproximados de productos que nosotros compramos en el mercado. Muchísimas gracias, Jenny, por esta sesión. Les hemos compartido ya por el chat el link. Ahí van a encontrar que al hacer clic van a ver las indicaciones para que ustedes puedan armar el plato. Esta es una dinámica que pueden compartir en familia, pueden crear un espacio con sus familias para poder poner en práctica lo que Jenny nos ha contado ahora sobre cómo armar un plato para diferentes tiempos de comida. Y recibimos algunas preguntas y vamos a desarrollarlas ahorita, Jenny. Una de las preguntas que nos hacían era si hay algún sustituto que se pueda reemplazar, por ejemplo, para una salchicha porque a los niños, por ejemplo, les resulta como muy atractivo este tipo de comidas. Sí, fíjate que podríamos tener como opciones. Opción número uno, hay algunas salchichas que están vendiendo, quizá voy a mencionar, en los superes que son salchichas que le llaman salchichas veganas, que es decir, que vienen con alimentos o sus ingredientes son de origen vegetal y creo que están mezclados con la parte de la soya. Esa podría ser opción número uno. Opción dos, que también me parecería bueno, pero también hay que ver qué tanso le puede gustar a los niños, serían los chorizos. El chorizo que nosotros miramos que son, que tienen la tusa, que son chiquititos, los podríamos nosotros preparar, podríamos hacer opción uno, prepararlos en agua, pero no se va a ver tan llamativo, o ponerle un poquito de aceite para medio sofreír y esa también podría ser una opción para que los niños estén consumiendo. Importante, la salchicha no es que el niño, un ejemplo, que esté en crecimiento, es que se la vamos a eliminar de su menú, sino que lo que podemos hacer es no dárselo frecuentemente, es decir, no dárselo todos los días, sino que a la semana estárselo dando. Si ahorita, como mamá, se le estamos dando todos los días, hagamos un cambio, démosela tres veces a la semana. La siguiente, cuando ya el niño se vaya acostumbrando a comer otro tipo de alimento, se lo vamos dando dos veces a la semana. Nada de una sola vez es bueno, porque los niños lo resienten, más en el caso de los niños. Y a veces los niños después se ponen como que no quiero comer nada, si no es eso justamente, sino que tenemos que ir jugando justamente con las decisiones del niño, porque también hay que pedirle opinión a la hora de estar consumiendo para que aseguremos que el niño va a comer. Gracias, Jenny. También Susana nos preguntó cuántas veces se aconseja comer carne a una persona con diabetes. Les comento que quizás una de las funciones que tienen las proteínas es la parte de fortalecer la parte de nuestro cuerpo y también fortalece la parte de los músculos. Una persona que tiene diabetes es importante que puede estar consumiendo proteínas de origen vegetal o de origen animal todos los días. Eso sí también es importante. Si las carnes son la pregunta, podemos irlas variando. Puede ser un día carne roja, puede ser carne blanca como de pollo, podemos variar otro día por pescado, podemos variarla otro día por proteínas de origen vegetal como la soya, pero sí irlas intercalando. Pero mi sugerencia personal sí sería que todos los días tenga una fuente de proteína, porque las personas que tienen diabetes, pues también internamente tienen un desgaste. Así que sí es importante poder fortalecer el organismo de las personas para que sean también fuertes y puedan resistir las enfermedades. Gracias, Jennifer. También tenemos la consulta Jenny de Jaime. Él nos cuenta que es diabético tipo 2, que ha sufrido un infarto, ha logrado disminuir su peso y tiene una rutina de ejercicio constante. Sin embargo, siente que debe incorporar los carbohidratos porque ha bajado su rendimiento, se ha mareado en algunas ocasiones. Y entonces él consulta qué cantidad de carbohidratos puede consumir y pregunta también si puede tomar proteína de suero de leche. Perfecto. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Jaime, nos hace esta pregunta. Jaime, vaya, perfecto. Con Jaime es importante solo hacer un recordatorio, Jaime. Quizás importante mencionarlo, cuando uno baja de peso drásticamente y cuando nosotros ya no seguimos ese patrón, cuando nosotros comenzamos a bajar, viene un efecto que nosotros en la parte de salud le llamamos el rebote, el rebote de peso. Usted perdió 20 libras, pero si ya no sigue con el mismo patrón, puede aumentar esas 20 libras, aumentar un poquito más. Punto número uno. Dos, no es bueno que también nos estemos autoexigiendo nosotros con nuestro cuerpo. Yo sé que ahorita estamos preocupados por el peso, estamos preocupados porque tenemos diabetes y estamos preocupados porque ya tuvimos un efecto. Pero sí es importante que uno, nos pongamos en control médico. Dos, que también tengamos en la dieta. Y como lo vimos, tiene que ser una dieta variada. Sí vamos a ir disminuyendo muy probablemente con el tipo de carbohidratos que usted va a estar consumiendo. Ejemplo, las azúcares son las que definitivamente hay que disminuir, dado por el padecimiento de la diabetes, pero también es bueno que nosotros incluyamos carbohidratos, como ejemplo el maíz, que podamos nosotros estar incluyendo también. En este caso podríamos incluir arroz, podemos incluir frijoles, podemos incluir otro tipo de alimentos que nos van a ayudar, uno, a dar energía, y dos, para evitar que a usted le pueda estar dando este malestar de estarse mareando por la cantidad de ejercicio que está haciendo. Y lo otro, si usted cree necesario, bájele un poquito al tiempo que está haciendo de ejercicio para que su cuerpo también se comience a acoplar. Gracias, Jenny. También Ana nos preguntó el agua mineral, ¿cómo se clasifica? El agua mineral se clasifica como una bebida carbonatada. Todo lo que tenga chispitas o burbujitas en la boca va a ser una bebida carbonatada. Lo único que a esta bebida carbonatada no le ponen azúcar y tampoco le ponen ningún edulcolorante, porque es sin sabor. Pero sí tiene el efecto de carbohidrato, perdón, tiene el efecto de sodio en la parte de, por eso hace sus burbujitas, y también es una bebida carbonatada. También Sandra nos comenta que es alérgica a muchos medicamentos, que se le dificulta encontrar qué es lo que puede comer, y solicita como una especie de guía o consejo para encontrar opciones de alimentación. Ahí también sería importante que se pueda verificar a qué le tiene un poco más de alergia. Por ejemplo, lo que les mencionaba, hay algunos alimentos que tienen exceso de colorantes, hay otros alimentos que tienen exceso de azúcares, hay otros que tienen exceso de sodio, va a ser dependiendo a qué le va a tener alergia, en este caso nuestra amiga. Y lo otro es que también, entre más natural sea un alimento, sepa usted que le va a caer mucho mejor en su organismo. Entre más natural nosotros estemos cocinando, también sepamos que nos va a caer menos, o va a ser menos dañino para nuestro organismo. Y si nosotros adicionalmente complementamos con consumir agua y con hacer ejercicio, creo que eso también va a ser súper importante a la hora de nosotros elegir qué es lo que nosotros podemos estar consumiendo. Andrea Rivera también preguntó si es prudente mezclar agua a los jugos naturales. Ahí dependiendo. Nosotros cuando le agregamos agua a un jugo ya no le llamamos jugo, sino que le vamos a llamar refresco. Entonces ahí va a ser una decisión propia. Un ejemplo, nosotros solo tenemos cinco naranjas y nuestro grupo familiar es de cinco personas, cinco naranjas no nos va a alcanzar para todos. Así que decidimos en ocasiones agregarle agua para que nos abunde para todos. Entonces a eso ya no le vamos a llamar fue un jugo de naranja, sino que fue un refresco de naranja. Entonces lo que hace es un efecto que tiene siempre el sabor dulce o ácido, dependiendo de la naranja, poniendo un ejemplo como naranja, y usted con la cantidad de agua pues lo va disminuyendo el sabor natural de la fruta, porque el agua lo que hace es que tiende a quitar el sabor, el sabor natural, y lo que va haciendo es que lo va haciendo más abundante y nos va a alcanzar para todos. Así que esa va a ser una decisión ya propia, ¿qué es lo que nosotros queremos consumir? ¿Un refresco o vamos a querer consumir un jugo? También Ivonne nos pregunta qué ejemplos de desayunos saludables y que sean rápidos de preparar. Un ejemplo rápido de preparar podríamos hacer, poner huevos duros en la noche, esa podría ser una opción, agarrar un pedacito de queso fresco, queso duro, el queso fresco, tener una rodaja de pan o una tortilla tostada, esa podría ser ya un desayuno. Y complementario, puedes hacer un refresco o puedes hacer un jugo, un jugo de naranja, mezclarle otra fruta o mezclar leche con guineo o con avena. Esa podría ser una opción rapidísima para poder hacer un desayuno, pero si lo que nosotros queremos es como que sea más rápido, podría ser un cereal que tenga mayor cantidad de fibra y no tenga tanta cantidad de azúcar, leche y adicionalmente podemos llevar algo como un refrigerio para que nos complemente el desayuno. Lo que decíamos, desayunemos, pero si nosotros sentimos que no suplimos toda la necesidad del desayuno, lo complementamos con un refrigerio de la mañana. Gabriela también pregunta si existe el efecto desintoxicante de los preparados de verduras y frutas en jugos. Sí, tienen un efecto, tienen un efecto positivo el estar consumiendo bebidas naturales, pero también es importante mencionar, una bebida o una mezcla que nosotros podamos hacer en una bebida no va a sustituir nunca un desayuno. ¿Por qué les comento esto? Porque ya hemos visto mucho en las redes que estamos ahorita diciendo, el tomar un jugo que venga cargado de manzana verde, de pepino, que venga con un huevo, que venga con apio, ¿eso me va a sustituir un desayuno? No. ¿Por qué? Porque sí me va a dar saciedad en el momento. Pero acuérdense que nuestro organismo lo que espera es realizar la digestión. Es decir, que comienza desde que yo ingreso un alimento en la boca, comienzo a masticar y este comienza a pasar como un bolo alimenticio y pasa todo el proceso digestivo. Así que también no vayamos a cometer como el error de que ya con el jugo yo ya me llené, porque usted a las dos horas siguientes va a tener hambre y se va a sentir ya, aparte que con hambre se va a sentir con dolor de cabeza, porque no terminamos de complementar la parte digestiva y tampoco complementamos el requerimiento energético. Ondina también nos cuenta que tiene un hijo de dos años y que está teniendo dificultades para que consuma sólidos y le preocupa su nutrición, si le podemos dar opciones. Vaya, aquí creo que también va a ser importante un poco saber o conocer un poquito si está tomando pachas o está tomando todavía pechos, porque eso también influye. Para un niño va a ser más fácil estar tomando que estar haciendo esto, que es el proceso digestivo, que es masticar. Entonces lo que podemos comenzar a hacer es como bebé, como cuando estamos comenzando a introducir alimentos, comencemos a preparar ya no solo líquidos, sino que comencemos a prepararle papillas para que se vaya acostumbrando a sentir en el paladar ya alimentos un poco más sólidos. Y ya cuando pasemos ese proceso, pasémosle listo. Cuando pasemos ese proceso, ya comencemos a darle alimentos ya en trozos, como por ejemplo un pedazo de tortilla, un pedazo de manzana, y no sigamos preparándole todo en forma líquida, para que también el niño se vaya acostumbrando. También nos preguntan si hay frutas con mayor aporte nutricional que otras y cuáles son esas frutas más recomendadas. Todas las frutas tienen vitaminas y tienen diversidad de vitaminas. Algunas tienen mayor, quizá aquí voy a enfatizar un poquito, hay algunas frutas que tienen mayor cantidad de índice glicémico, es decir, que tienen mayor cantidad de azúcar. Para que nosotros sepamos hacer la elección y lo que nosotros no queremos es tener más carbohidratos, como por ejemplo la sandía, ejemplo también las fresas, ejemplo las uvas, tienen mayor cantidad de azúcar. Y lo que hacen es que toda la fruta que tenga cáscara va a contener mayor cantidad de fibra. La que nosotros nos podamos comer con cáscara contiene una mayor cantidad de fibra, que en mi organismo, como la fibra no se sintetiza, intenta en mi parte de la digestión liberarla. Y cuando se libera, en ocasiones la fibra se lleva un poquitito de grasa. Así que también es importante que podamos hacer elección de frutas que lleven esa cáscara y que tenga menor cantidad de índice glicémico. Gabriela pregunta si el consumo diario de proteínas es perjudicial a largo plazo en personas con enfermedades cardíacas y renales. Ahí quizá va a ser importante hacer una selección de las proteínas. Como les menciono, sí es importante estar consumiendo proteínas al día, pero también podemos ir decidiendo. Un ejemplo, si lo que nosotros no queremos es seguir agregando más colesterol porque tenemos el riesgo de que se pueden tapar venas arterias, lo que tenemos que hacer es evitar alimentos que tengan mayor cantidad de colesterol en las proteínas. Como por ejemplo, si le voy a dar huevo a esa persona, intentar solo darle la clara del huevo. Le voy a tener toda la base de la proteína, pero lo que le estoy quitando es la grasita, es decir, que le estoy quitando el colesterol. A la hora de seleccionar queso, es preferible seleccionar queso fresco, cuajada o requesón, que tiene la cantidad de proteínas necesarias, pero que tiene menor cantidad de grasa, que esa grasa es la que puede hacer un efecto de tapar venas y arterias. Así que sí es importante que sepamos hacer la selección. Cuando vaya a consumir pollo, un ejemplo, mejor, aunque suene que es que la pechuga no me gusta, puede ser mejor el corte de la pechuga del pollo, que tiene menor cantidad de grasa, y quitarle siempre la parte de la piel. Aunque nos guste mucho cuando la piel está aguadita o esté tostadita, sí hay que también evitarla. Selma pregunta si se puede sustituir el azúcar por stevia. Vaya, fíjense que de poderse sustituir, se puede sustituir, pero también es importante que nosotros seamos claros que no podemos pasar un proceso de un tiempo muy largo consumiendo edulcolorantes, porque lo que puede ocasionar, lo que les digo, se han hecho estudios que han pasado años y que el consumo ha sido como bastante grande. Ustedes pueden decir, pero mire, el stevia yo la consumo dos sobrecitos al día. La vez pasada fui al súper antes de hacer este masterclass para ver los precios de cómo estaban. Y la verdad que tiene un costo aproximadamente de cinco dólares, que son cien sobres. Si yo todos los días me estoy consumiendo cuatro sobres, es decir, estoy invirtiendo parte de mi economía en consumir un edulcolorante que a largo plazo, a largo, yo no estoy diciendo a corto plazo, a largo plazo puede traer un daño a la salud. Así que si se puede evitar, mejor evitar. Nos preguntan si en la ensalada que hicimos se podía sustituir la soya por el atún. Sí, totalmente, y queda súper rica. Ya la habíamos puesto así y queda riquísima también en la ensalada de papa. Si tienen esa opción de atún, la pueden poner y queda riquísima. O pueden poner pollito y es otra forma de tener una fuente de proteína ya de origen animal, perdón. Una persona, Tatiana nos pregunta, ¿qué alimentos debe evitar una persona con hígado graso, además de las harinas y los alimentos procesados y enlatados? Creo que también aquí el consumo de carbohidratos refinados, como por ejemplo mucho macarrón, mucha pasta, hay que comenzar a evitarla, muchos alimentos, reposterías, muchos pastelitos, muchas cosas, hay que comenzar a disminuirlo porque aparte que tienen carbohidratos, pues también nosotros tendemos a darle un poquito más de sabor con esas grasas. Y también es importante que disminuyamos, disculpame, disculpame Carla, que disminuyamos también un poco el consumo de carnes rojas. En el caso, porque, o si consumimos carne roja, que le quitemos toda la parte blanca, que esa es la grasita en exceso que trae la carne. Entonces, ¿qué hay que dejar? La carne, nosotros le llamamos carne magra, es decir, que va todo rojito. Entonces, cuando nosotros consumamos, o estas personas con hígado graso consuman carne, procurar que el corte sea bien rojito, para evitar que esa grasita extra llegue a mi cuerpo. Y acuérdense, pollo sin piel. Nos preguntan también si es más saludable consumir la fruta entera o el jugo. Aquí quizá vamos a quedar, y me quedo como, porque quizá llegamos con dos comentarios. Lo que nosotros queremos es el efecto de las vitaminas y minerales, lo podemos conseguir en los dos, en el jugo y lo podemos conseguir en la fruta. Pero si lo que también quiero es adicionar fibra en mi cuerpo, sí definitivamente tiene que ser la fruta comida y no bebida. Y también nos preguntaron si podemos aconsejar un poco sobre la alimentación adecuada en el periodo de la menopausia. Vaya, creo que aquí va a ser importante, quizá porque recién paso a mi de la menopausia, entonces les voy a contar un poquito la experiencia. Hay que disminuir un poquito la parte de los carbohidratos, hay que disminuir un poco también la parte de las grasas, porque hormonalmente se baja también un poco el estado de energía. Entonces cuando se baja el estado de energía, si estamos consumiendo muchos de estos productos, es cuando comenzamos a aumentar más de peso. O las personas que están en estas edades comienzan a aumentar de peso, porque justamente disminuye actividad física, disminuye su estado de ánimo, se ponen un poco más tranquilas. Entonces si nosotros seguimos haciendo una dieta normal, como la veníamos haciendo cuando estábamos con aquella pila, aquella energía, vamos a lograr tener más almacenaje de carbohidratos, más almacenaje de grasa, y eso se nos va a ir notando un poquito más. Y las personas con menopausia ahí sufren un poquito más de depresión. Así que es importante también eso. Y bueno, para cerrar este espacio también, nos preguntan si los productos integrales en el mercado realmente son una opción más saludable que las versiones normales. Vaya, quizás aquí les voy comentando que la versión que nos venden en el mercado, o en los superes a nivel general, todo lo integral lo que le han adicionado es fibra. Y la fibra, pues como lo mencioné antes, tiene un efecto, que el efecto es que como no se sintetiza en el cuerpo, la parte de la digestión pasa mucho más rápida, pero tiene la misma cantidad de carbohidratos. Así que la selección es, solo porque estoy decidiendo consumir más alimentos que tengan fibra, que el otro que viene en blanco, que no tiene mucha fibra, o que tiene casi que nula fibra. Entonces, la selección podría ser conscientemente que estoy consumiendo más alimentos con fibra. Bueno, pues muchísimas gracias Jenny y a todas las personas que se inscribieron en esta Masterclass. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento. Habrá en el sitio web de Fusal, que es www.fusal.org. En la sección de noticias, ustedes van a encontrar recursos valiosos, pueden encontrar recetarios, y también van a encontrar más información relacionada con esta Masterclass. De veras que les agradecemos que se hayan inscrito, pueden estar pendientes de próximas sesiones de Masterclass de Fundación Poma en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Fundación Poma en Facebook, Instagram y Twitter. La presentación que vimos ahora, así como la sesión grabada y todos los videos, los vamos a compartir con ustedes a la hora de registrarse a esta Masterclass. Ya tenemos sus correos, así que les vamos a enviar toda esta información. Muchísimas gracias por su participación y esperamos verlos en una próxima edición de nuestras Masterclass. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!